en el viaje de tu vida hemos visto primeramente la parte de mentalidad la parte de autoconocimiento inteligencia emocional y a partir de ahí hemos visto todo el desarrollo de empresas para que el alumnado tenga todas las herramientas para poder desarrollarse como profesionales todo esto enfocado dentro del marco del marketing digital mi plan a corto plazo sería dedicarme a la fotografía y mi plan a largo plazo sería poder montar un estudio de fotografía y especializarme en niños pequeños sobre todo en bebés pues a mí me gustaría montar un estudio de uñas ya que siempre me ha gustado este mundo de las uñas uno de mis objetivos es utilizar productos que no dañen al medio ambiente y sobre todo que no se ha aceptado con animales en el curso se han aplicado técnicas y se han explicado herramientas como photoshop illustrator todo ello para desarrollar el branding desde el inicio hasta el final y así poder ver cómo introducir su marca en redes sociales trabajar con jóvenes la verdad es que es una aventura constante porque son muy participativo desarrollan ideas completamente novedosas me ha gustado la piña que hemos formado ya que nos ha ayudado muchísimo nuestro profesor david él nos ha explicado un montón de cosas y muchos tips para poder montar nuestro propio negocio y aparte el compañerismo que hemos formado pues abordamos este proyecto utilizando una metodología activa mediante el aprendizaje basado en retos y oportunidades realizamos tutorías individuales para el desarrollo de las ideas de negocio esta individualización ha permitido dedicar el tiempo necesario a dudas que surgen especialmente las relacionadas con el desarrollo del plan de negocio las tutorías me han servido para crecer personalmente profesionalmente a través de la visión que tenían otras personas de mi modelo de negocio y de la idea que yo tenía y de escuchar puntos de vista distintos a los míos y me ha servido pues para creer más aún en mí